Aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí, todo lo que suena en la radio me recuerda. No sé si pueda, pero sí. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé, y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu bailar. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh nana, 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 una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Yo soy una rosa, la conquisté, bailando, danzarme la llevé. Y sin brisa yo la muevé, sin tocarla la desnudé. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve, y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu bailar. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé, oh nana, 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 oh Gracias por ver el video.